Las inmensas historias del horror se han colado ya en nuestra realidad Por tomarnos el derecho de tejernos la verdad La mentira se ha impregnado ya de la legalidad De legalidad Este sucio y triste actor que apunto con toda mi alma en trauma Es falacia del capital Las botas te alzan al cielo y te crees capaz de escupir en mis sueños Secando mi juventud, transformándome en viejo Escupiendo mis sueños, transformándome en viejo Las inmensas historias del horror se han colado ya en nuestra realidad Por tomarnos el derecho de tejernos la verdad La mentira se ha impregnado ya de la legalidad Ya pasará Ya pasará El consuelo será perseguir por siempre Por siempre la verdad La mentira se ha impregnado ya de la legalidad No es el sexo ni edad Ni la forma en que mueven tu cuna cuando eras bebé No es el mar, el frío mar Nos define al andar, cara al suelo Oídos que no dan más es gris Si todo lo que miras es gris Es finalmente la tierra quien te va a contar Las reglas de la temperatura del mar Te van a definir desde el saludo al dormir Desde mi sonrisa congeló Mi amargura resaltó Es cosa de escuchar La tranquilidad de tu acento arraigado a la luz Es tu luz y su paz Es finalmente la tierra quien te va a contar Las reglas de la temperatura del mar Te van a definir Desde el saludo al dormir Desde el saludo al morir Desde mi sonrisa congeló Mi amargura resaltó Mi sonrisa congeló Mi amargura resaltó Las escamas Las escamas Las escamas Las escamas Que no dejan Dormir Cambió Cambió el saborear La lluvia Comenzó a escalar Su madre Ahora abuela Sin saber grito al contestar Su hijo Su hijo no comprendía La pena que rodeaba Mientras escuchaba Su primer y último vals Que algún día sonó En la entrega Más sincera En la entrega No se acabó De ese pastor De ese ni siquiera Tuvo estudio Quién te dio el derecho Dijo el cura Antes de empezar Cuelga en cuerdas Una al techo Otra adentro Cuerpo a balancear La misa empezó Ambas almas a volar Por la libertad Por la libertad Quién te dio el derecho Dijo el cura 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 Por la libertad Por su libertad Gloria a Dios, yo les decía a la gente que no sé creer de ese hombre No sé creer de ese pastor, ese ni siquiera tuvo estudio Hermano, perdóname decirte que el año pasado Apenas en los primeros días de este fe El Señor Jesucristo tocó mi vida El Señor Jesucristo tocó mi vida Aleluya, tocó mi vida Aleluya, 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 Aleluya Juntos problemas, miembros de la Iglesia Ganamos caminando al cuerpo de Dios Hay un cruce de caminos A la vuelta de la esquina Y no es frágil decisión Pisa firme que al pestañear Te pillan Y no hay tregua No tomes el bus querido No subas Ten calma, espera Toma mi mano y corramos Que no hay tregua en las nubes Pa' volver Vas tomando la ruta que seca en la miel Se van quemando las páginas Que escribiste ayer Y un segundo a otro Arrebatan tu mente Primero te apagan Las luces y tiemblan los pies Y no hay tregua No tomes el bus querido No subas Ven calma, espera Toma mi mano y corramos No tomes el bus No tomes el bus No tomes el bus No tomes el bus Que no hay tregua en las nubes Que no hay tregua en las nubes Que no hay tregua en las nubes ¡Ten calma a esperar! ¡Ten calma a esperar! ¡Ten calma a esperar! ¡Ten calma a esperar! ¿Qué puedo contarte de este lugar? Todos quieren que llegues ya Para dibujar una línea en tu andar Siento que te mueves al escuchar ¿Cómo vibra nuestro amor? Al hablar de ti Imaginando que vas a soñar ¿Cómo reirás? ¿Quién te va a enseñar a nadar? En el mar Vamos a lanzarnos por el tobogán Ah, salta a mis honros que hay que conquistar Ah, cada nube que se cruza al caminar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, por eso, no me había dado cuenta. No es lo que callas, es lo que amas, pero en silencio te preparo te. Y saltas amarrada y sola te callas, al ver el seño en el café. Y es normal que esperes de pie, cuando el alma va anhelando el placer. Y es normal que esperes de pie, cuando el alma va anhelando el placer. Bajen las luces que ya nos quedan, un poco de aire por respirar. Es la ceguera umbral que apenas, las moscas te hacen recordar. Y es normal que esperes de pie, cuando el alma va anhelando el placer. Y es normal que esperes de pie, cuando el alma va anhelando el placer. Y es normal que esperes de pie, cuando el alma va anhelando el placer. Vuela lejos, calma el llanto, arranca antes que te deje aquí. Sentada a pies descalzos, con el pecho sangrando, rezándole a los santos. Pa' sanar, pa' sanar, pa' sanar, pa' sanar. Encorvada a paso corto, llegas tarde al festín de cartera llena y gris. Tiritona por los nuevos, te presentas y no puedes calmar las lágrimas. Porque extrañas el olor, el sonido de su voz, de tu compañero en el sillón. Pidiéndote la tibia sopa a las dos. Adriánita, calma ya, que tu gente vigilará los pasos. Nos reclaman de las rejas y lo individual, el vecino nos manda a descansar. ¿Por qué extrañas el olor, el sonido de su voz, de tu compañero en el sillón? Pidiéndote la tibia sopa a las dos. Sopa a las dos. Sopa a las dos. Adriánita, calma ya, Adriánita, calma ya. Que tu gente vigilará los pasos en falso que puedas dar. Tranquilita va a pasar, tranquilita va a pasar. Tranquilita va a pasar, va a pasar, va a pasar, tranquilita va a pasar. Pedalea Preguntas en el centro del cerebro Enmarcadas en tu realidad Manos en la cara y curva espalda Manos en la cara y curva espalda De patillas largas del saber Recorre el mundo sobre sus pies Gritando ruidos, indescifrables ruidos Que en su silencio espera la próxima vez Para tirar los dados y empezar a correr Para tirar los dados y empezar a correr Es un viaje de color original De sinceridad en tus retinas Va más allá de lo que puedes imaginar Me esperes hoy No, no, no esperes hoy para cruzar el mar No esperes hoy, hoy No esperes hoy para cruzar el mar Vuelvo a mirar y siga ahí Esperando hipnotizar otra vez